¡Lati! 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 ¡Friends! ¡Zum! ¡Zum! ¡Ni! ¡Ni! ¡Mosca! ¡Zum! ¡Zum! ¡Ni! ¡Ni! ¡Qué molestoso! ¡Chicos! ¡Dejen que la Venus Atrapamosca se encargue de la mosca! ¿Mosca? Una mosca está volando ¡Zum! 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 Muy cerca de mí ¡Ni! 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 Una mosca está volando ¡Zum! 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 Y una Venus Atrapamosca Con un aroma dulce y frutal Esperando una chance ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Y cierro fuerte mi boca! ¡Aaah! ¡Ayuda! Unas hormigas van marchando ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y se me están trepando Una por una Unas hormigas van marchando ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Soy una Venus Atrapamosca Con un aroma dulce y frutal Esperando una chance ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y cierro fuerte mi boca ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Guau! ¡Estoy llena!